Jubilados ANSES, nuevos créditos, requisitos y paso a paso Los jubilados y pensionados de ANSES pueden acceder a préstamos con un monto mínimo de 5.000 y máximo de 15 millones de pesos en el Banco Nación. El plazo de devolución es de 36 meses y la cuota no podrá superar el 35% de los haberes netos. Sin embargo, para aquellos que cobren sus haberes en el Banco, las cuotas podrán extenderse a los 60 meses. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. Para solicitar el crédito, deberás seguir los siguientes pasos. Ingresá a la página oficial del Banco www.com.ar barra personas barra Nación Previsional BNIA para leer toda la información sobre el préstamo y sus condiciones. Inicia sesión en BNA+, la plataforma del banco que se encuentra disponible en la app para celular o la página oficial. Selecciona la opción Préstamos. Elegí la línea de préstamo, monto deseado y la cantidad de cuotas. Posteriormente, deberás validar los datos del crédito y tus datos personales. Confirma y envía la solicitud. El Banco Nación realizará la gestión de la aprobación en los próximos días. Cabe recordar que el BNIA ofrece un simulador para que consultes cómo pedir tu préstamo online. Si cobras tu jubilación en otro banco, podés cambiar de punto de cobro con un sencillo trámite. Aquí te dejamos el link al video que explica hacer el cambio y así acceder a la posibilidad de devolver el crédito en 60 meses. Si te pareció interesante este material, por favor compartilo para que más gente lo vea y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias.